El Ministerio Público recibió a dos personas detenidas por su presunta participación en los hechos de violencia ocurridos el domingo por la invasión y disputa de tierras en la jurisdicción de Sachila, donde prevalece un ambiente tenso, ya que ambas partes en pugna aseguran tener la legítima posesión de las 800 hectáreas de tierras. Las personas cuya situación legal está por definirse son Porfirio Ramírez y Antonio Aguirre Martínez. El Ministerio Público ha recibido denuncias por despojo, daños, amenazas y lesiones de parte de personas que se dijeron afectadas por los acontecimientos del domingo. Y es que tanto habitantes del asentamiento Unidad Sachila 2 y de la colonia Guillermo González Guardado sostienen tener documentación que los agredita como poseedores del predio en disputa. Este pleito dejó daños a un vehículo y decenas de casas destruidas e incendiadas, así como dos personas heridas. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.